Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías GsWords, aquí Juan Rictofen, muy buenas! De nuevo uno de esos vídeos semanales de noticias, una vez que ha sido publicado el informe del estado de la base de esta semana en el momento de publicarse el parche 1131 de Fortnite Salvar el Mundo Pero atención, no solamente vamos a ver en este vídeo de hoy o al menos comentar algunas de las cositas más importantes que nos trae Salvar el Mundo esta semana sino que también voy a comentar algunos temas que considero muy importante como por ejemplo la reparación de algunos errores que estábamos observando en Fortnite Salvar el Mundo no muchos, una vez que consultas el trello de Big Games y también nos vamos a plantear si se han cargado Salvar el Mundo después del parche 1130 y los cambios en la jugabilidad en trampas e inteligencia de los cáscaras también repasaremos algo acerca de lo que tiene que venir en el futuro en Fortnite Salvar el Mundo hablaremos del paso anual del 2020 aquel que se hablaba hace una semana hablaremos también de ese festival invernal, de los regalos prometidos en todo caso, lo primero que nos trae en las notas del parche es mi obligación comentarlo, es que de nuevo Salvar el Mundo está al 50% de descuento de algunos de los suscriptores me preguntaron el otro día en el canal yo realmente no les sabía decir si iba a haber o no iba a haber ofertas durante las navidades es verdad que todas las navidades lo ha sabido y de nuevo vuelven que sepáis que tenéis las dos ediciones normales la que podemos considerar estándar y también la deluxe o de lujo están ambas al 50% y algunos me preguntáis que cómo se pueden comprar las otras ediciones más altas la respuesta es una vez que has comprado la edición estándar o la deluxe entonces ya te empiezan a aparecer en la propia tienda dentro del juego dentro de la interfaz de Fortnite Salvar el Mundo en la parte de la tienda te aparecerá la posibilidad de adquirir las ediciones siguientes sin embargo también algunos me habéis preguntado si conviene o compensa comprar las ediciones más caras desde hace 3 años prácticamente, 2 años y medio ahora estoy siempre aconsejando lo mismo en mi opinión es la mía y me encantará que los demás que tengáis una opinión distinta o contraria lo digáis en los comentarios de este vídeo no merece la pena comprar más allá de la edición de lujo la que se llama de lujo que es la segunda por decirlo así la estándar solamente incluye algunas llamas no sé si son 7 llamas y alguna cosa así pero la edición de lujo al precio que está ahora mismo rebajada desde luego creo que sí que puede compensar bastante el hecho de comprar esa oferta porque fijaos el pack de fundadores estándar te da como te digo 7 packs de llamas 4 iconos de estándar del juego y ya está y puedes jugar y es fantástica desde luego esta es la que yo siempre te recomendaría ahora por el precio de 29,99€ desde luego sí que te recomiendo el pack de fundadores de lujo porque incluye la pistola exclusiva de fundadores que sigue siendo una pistola que esta mañana la he vuelto a usar con la Vittelges ¿de acuerdo? es muy chula y tiene una cosa muy curiosa es buenísima pero no es legendaria es de rareza épica y además no se puede mejorar pero ya empiezas a jugar en el Forrestal para el mundo con 8 héroes es decir directamente tienes desbloqueados los constructores, los tratamientos, los niños y los soldados para elegir masculinos y femeninos tienes 33 packs de llamas ¿vale? y tienes además espacio de inventario de cámara adicional que sabes que te viene muy bien para poder almacenar después tus cositas con 10 iconos de estándar del juego y 10 potenciadores de puntos de experiencia para ti y también para compartir con los amigos ahora bien a partir de aquí yo personalmente no te aconsejo comprar ninguno algunos también me habéis preguntado por Twitter y por Instagram algunas cosas relativas a los siguientes packs sobre todo aquellos ya los definitivos y tal donde se puede elegir uno de esos packs que vienen personajes especiales, skins exclusivas y algunas armas siempre tengo que decir lo mismo ya no compensa hace mucho tiempo cuando empezamos lógicamente como te digo en el verano del 2017 era posible comprar esos packs podía convenir porque aparte que las armas podían tener más poder que las que tenían las normales pienso por ejemplo pues en aquel redoble fundadores aquí la tiene la Masamune abrasadora de fundadores que tiene un perk una ventaja muy especial que todavía no ha sido imitada por ninguna otra arma del juego después de 6 golpes desata una explosión que inflige 106% de daño de arma en un radio de 0,5 casillas yo la sigo usando y desde luego para mí es la mejor arma de esos packs de fundadores especiales del pack super definitivo super guay pero en principio ya te digo yo personalmente no lo recomiendo primero porque las skins ya por mucho que sean exclusivas esas skins te puedo enseñar también por aquí alguna por ejemplo en el tema de los ninjas vamos a ver por ejemplo eran los asesinos del loto si no me recuerdo ves la sala asesina del loto por ejemplo que de acuerdo pues es muy bonita pero no añade mucho porque ya existe el asesinato infligir daño con armas cuerpo a cuerpo como si esa es una ventaja de comandante que tiene otros personajes que puedes conseguir simplemente en libro de colecciones simplemente por la skin yo creo que no me hace la pena la pasta y por las armas tampoco como te he dicho porque realmente hay muchas armas mejores por ejemplo que la Masamune pues ya sabéis la Ojo Espectral por ejemplo que la acabas de poder conseguir o no te digo el arma mítica devastadora esa espada mítica devastadora así que en principio yo desde luego no te recomiendo que te gastes más dinero que esa edición de lujo que te acabo de enseñar pues evidentemente a lo largo del tiempo han salido armas en los últimos dos años y medio pues que ya son mucho mejores ahora si me preguntáis cuál es la que yo elegiría exactamente el mismo pack que elegí en su momento yo elegiría el pack de los niñas porque traen la espada Masamune que como sabéis es una de mis espadas favoritas os la había enseñado ahora mismo y por cierto por si algunos os estáis preguntando qué pasaba con ese festival de invierno me parecía que empezaba el 17 pero no empezaba ahora ya por fin el día 18 ya se anuncia que efectivamente el festival de invierno ya está aquí ya podemos bueno pues disfrutar incluso de este trailer como veis como en otras épocas navideñas Fortnite echa el resto incluso con los trailers y hay que decir que en este caso esta temporada va a tener doble yo diría que doble cantidad de regalos porque podemos desenvolver los regalos gratis que vas a poder encontrar en la pestaña oportuna del Battle Royale de la parte de Battle Royale pero también vamos a tener la posibilidad de encontrar en las bueno pues en las llamas de Fortnite salvar el mundo también todos los días alguna novedad ¿de acuerdo? fíjate aquí te dice pasaros por la sala del juego y veréis una pestaña nueva con un copo de nieve al hacer clic os llevará a la posada del festival de invierno ¿vale? y tendremos un regalo nuevo diario durante 14 días con dos trajes dos alas de delta dos picos dos envoltorios un gesto y mucho más y todo exclusivo del festival de invierno de este año así que por esa parte fantástica con nuevos desafíos en los calcetines y además a casa por navidad armas desde la cámara y MTL antiguos así que ya lo sabéis no os perdáis tampoco como te digo vamos aquí a noticias de hecho esta mañana me he encontrado dos llamas por la cara gratuitas así que no olvides echar un vistazo en ambas caras de Fortnite tanto de salvar el mundo como de Battle Royale por lo que se refiere al desafío de Frost Knight ya os hablé la semana pasada con el parche 1130 que una vez que llega Frost Knight no solamente Frost Knight es que luego suele haber desafíos ya el año pasado los hubo y además la posibilidad de recuperar o de encontrar recompensas interesantes y en este caso el regreso nada menos que de este árbol de luz completamos el desafío territorio escarchado que es este nuevo de la semana que va a empezar mañana ¿vale? empieza mañana o más bien esta noche en la noche del miércoles al jueves en España o última hora del miércoles en América este nuevo desafío llamado territorio escarchado dice los informes del globo meteorológico apuntan a que esta semana caerá una helada tremenda en Frost Knight se nos helarán los pies al caer sobre la nieve ¿os acordáis de aquel desafío en el que nos resbalábamos por todo el mapa? muy muy interesante pero es que además dice que las trampas tardarán más en recargarse porque claro se están congelando así que ya lo sabes podéis conseguir nada menos que el árbol de luz hoy en día todavía considerado una de las mejores espadas del juego es decir si contamos la devastadora a la que me refería antes y hablamos de la hoja espectral no podemos dejar de hablar precisamente de este árbol de luz un arma lenta con daño elevado que provoca un destallido de luz aturdidora cada 8 impactos ¿vale? la verdad es que está muy bien y de hecho yo te aconsejaría que le metieras algún perk de velocidad de ataque ¿vale? para que precisamente no sea realmente tan lenta sino que puedas realizar ese golpe de luz aturdidora cada 8 movimientos mucho más a menudo por cierto ya lo hemos comentado también a través de algunos otros medios se confirmó aquello que avanzábamos la forma de conseguir a nuestro héroe Kurohamura es precisamente jugando a Battle Breakers alcanzando el nivel 50 yo personalmente ya lo tengo así que no os despreocupaos se consigue fácil simplemente tenéis que llegar a ese nivel 50 y luego cuando os aparece en la interfaz del juego en la parte de la derecha un pequeño una pequeña banderita de color amarillo que dice reclamar recompensas ahí le das y ya por fin puedes bloquear este personaje que vas a encontrar directamente ya en Fortnite salvar el mundo la próxima vez que entres aquí lo tienes el personaje una vez desbloqueado ya la verdad es que el diseño es realmente espectacular y respecto a sus habilidades fíjate sacudida sísmica cambio de fase y torre de descargas lo hace precisamente un trotamundo es muy muy orientado al combate que tiene una pinta estupenda es posible que en algún momento le dedique una guía específicamente a este personaje y a jugar con él con alguna build que resulte más o menos creativa e interesante fíjate su ventaja de comandante aturdimiento sísmico aplica 3,3 segundos aturdimiento y 1500 de impacto y además inflige daño de fuego o sea una auténtica juerga incendiaria muy interesante como te digo y simplemente jugando en ese juego gratuito Battlebreakers hasta el nivel 50 por si acaso no lo sabes estoy convencido de que si puedes hacer que tu aplicación juegue automáticamente por ti si no es tu tipo de juego a mi personalmente me pasa no me engancha Battlebreakers y desde luego si la próxima vez que Peak Games decida hacer una promoción para llegar al nivel 275 para regalar un personaje es muy posible y te lo digo ya que yo no me moleste en desbloquearlo pero bueno para gustos los colores y si a ti te gusta Battlebreakers aprovecha porque además conseguirás a tu Kurohomura totalmente gratis como ves regresa nada menos que el fusil de asalto tren del dolor también considerado como uno de los mejores fusiles de asalto del juego no te lo pierdas si no lo tienes y si lo tienes no dejes de comprarte otra copia o bien por coleccionismo para tu libro de colección o bien para crear alguna otra combinación creativa de ventajas o alguna combinación que vaya específicamente adaptada a una de tus builds favoritas de comandante con el resto de tus héroes de apoyo favoritos ya lo sabes vuelve el fusil de asalto del tren del dolor nos dice que estará disponible desde el 18 de diciembre como siempre por la noche ya en la madrugada como siempre pero sin embargo no nos dicen si estará en la tienda del evento la tienda semanal yo supongo que estará en la tienda semanal supongo que el precio sea 1680 monedas de oro y cada vez sigo echando de menos cada vez que os hago un vídeo de esto semanal las notas del parche para saber exactamente lo que ha cambiado por cierto lo que os decía antes de las llamas dice aseguraos de echar un vistazo a la tienda de la llama desde el 18 de diciembre nunca se sabe lo que podéis encontrar hoy mismo 18 de diciembre ya te digo he encontrado dos llamas por la cara totalmente gratis mañana espero que haya más sorpresitas en todo caso si no es posible en esas alertas que enviamos todos los días cuando hay de pavos que por cierto hoy no había o bien con las novedades en la tienda de cosméticos de fortnite pues ya os iremos avisando también de las novedades en la tienda de llamas para que todo el mundo sepa que hay y no os perdáis nada respecto a las otras cositas que os quería comentar yo creo que el tema más importante es la bueno el tema de los que cosas se han reparado por decirlo así y en principio consultando el trello de Epic Games hay dos cosas que nos llaman la atención en primer lugar se ha arreglado la desaparición del punto de mira de los fusiles de tirador que es como sabéis intentabas claro hacer un headshot un disparo a la cabeza lejano a un cáscara era prácticamente imposible vale ahora se supone que se ha arreglado y cuando digo se supone he visto por ahí también algunas imágenes de algunos usuarios que se quejan de que nuestro fusil de tirador de neón que como sabéis tiene una particularidad única en todo el universo de Fornes Abra del Mundo de bueno pues hacer transparentes todas las estructuras de tal forma que puedes ver lo que hay detrás de los edificios detrás de las rocas detrás de las montañas de las cuevas y poder incluso disparar a lo que está detrás pues realmente parece ser que se ha estropeado la animación y se ve todo como pixelado en verde una cosa rarísima que se ve fatal espero que también lo corrijan y no sea un cambio en el diseño y también se ha reparado el hecho de que no aparecían los héroes en el lobby cuando estabas entrando una partida te das cuenta de que muchas veces aparecía el lobby totalmente vacío no sabían los personajes y no sabías si ibas a jugar con una encantadora Indiana Yes o con 3 en una partida de defensa de datos por ejemplo en principio esto se está arreglado pero yo me refería más bien a que si se ha roto la jugabilidad de Fornes Abra del Mundo a partir del parche 11-30 como sabes ha habido cambios en las trampas por ejemplo se ha nerfeado la trampa de techo de gas la más utilizada posiblemente por todos los jugadores de Fornes Abra del Mundo más experimentados haciendo que su daño en área sea mucho más reducida también las trampas de los lanzadores se han nerfeado porque ya no pueden empujar a los grandes destructores a los smasers pero es que no solo eso es que se han cambiado las dinámicas de inteligencia artificial de los cáscaras muchas veces los cáscaras normales atacan las estructuras sin venir a cuento con lo cual no te sirve nada planificar las rutas de los cáscaras los smasers rompen con todo son capaces de hacer volar cualquier tipo de estructura que te pongas por delante los fortachones butaneros empiezan a hacer ataques suicidas y lanzan las butanos a unas distancias de casillas absolutamente no vistas antes y de repente todo el mundo que juega normalmente a resistencia o a este tipo de juegos que precisamente necesitas planificar precisamente todo lo que son los recorridos de los cáscaras hacia tu base las defensas de escudo antitormentas con todas las cajas de trampas y de repente todo se ha ido a hacer cargaras así que la preocupación es si esto va a continuar así ahora mismo es verdad que está roto eso no funciona van a tener que cambiar todavía no se sabe cuándo pero si sirve de algo algún personaje más destacado de la comunidad norteamericana de Forno Saber del Mundo como dice The Buck ya nos avisa de que no nos preocupemos demasiado porque Epic Games es consciente de esto y ahora mismo él diría que estamos a un tercio de los cambios en la jugabilidad que tenemos que esperar de tal forma que al final con ciertas retuercas y ciertos reafinamientos podamos conseguir una forma de juego que sea más desafiante que lo que teníamos hace unas semanas aunque sé que todo el mundo no va a estar de acuerdo que si os digo es tenemos que tener paciencia porque esos cambios no han terminado pueden revertir cambios pueden añadir otros nuevos y al final tendremos una jugabilidad distinta que no vamos a ver hasta dentro de algunas semanas así que en ese sentido mucha paciencia respecto al pase anual del año 2020 que ya os avanzaba hace una semana que se rumoreaba que podía salir ha habido una declaración oficial por parte de Epic Games hace solamente dos días el que asegura que de momento este año no va a haber un pase anual así que si tenías la idea de comprarlo que se te quite a la cabeza no va a ser posible olvídalo y por último recordarte que sobre todo para todos aquellos que habéis terminado ya el arco de misiones de Valle Latoso habréis recibido como sorpresa precisamente esta estupendísima canción la resistencia final que te voy a dejar ya para que te acompañe hasta el final del vídeo con esa letra tan pegadiza que se consigue precisamente como una de las recompensas por haber terminado el arco de misiones de Valle Latoso así que todos aquellos que teníais que tenerla pero no habíais conseguido porque Epic Games no nos la había dado todavía ese es el modillo por la que te la encuentras hoy al entrar así que tranquilo te lo voy a dejar aquí para que la escuches un poquito hasta que termine el vídeo de hoy no sin antes agradecerte como siempre el tiempo que has pasado conmigo y decirte que si es la pena que pasas por el canal pues suscríbete para saber cuando traemos nuevos vídeos de noticias como estos y todas nuestras guías de héroes y armas que como sabéis publicamos con pues casi casi con periodicidad diaria como siempre también un agradecimiento muy especial a todos aquellos que interactuáis con Iron y conmigo en los canales de Twitter e Instagram síguenos si quieres saber exactamente cual es nuestra actividad y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y por supuesto un agradecimiento muy especial a todos aquellos que utilicéis nuestro código del canal VonRichtofen03 muchísimas gracias nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo hasta siempre